vamos a ir a algo más agradable que es el tema de mario strikers que han actualizado han actualizado el videojuego y dentro de dos días van a actualizar lo mejor dicho el videojuego dentro de dos días sacarán la actualización en la que van a meter dos nuevos personajes que son pues de easy y shaggy vamos a ver el trailer del mario striker madre mía vaya jugadora eh 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 que la ha dado pero bueno que la ha dado con ay como se llama la jugada con cola de vaca no no como era eso vamos la ha dado con el pie contrario a one shaggy este parece el típico jugador genérico jugador genérico cuando no tienes personaje de coger shaggy bueno madre mía vaya gol no vale nuevo accesorio vale el casco no un casco de caballero el nuevo estadio ruina del desierto ruina desértica está chulo no está chulo 22 de julio 22 pasa dentro de tres días vale anuncios 3 muy bien no está chulo no está apagar но elknow andar de lum��その es el mundo puro no lo está Yan